El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo canceló este martes 7 de marzo la personalidad jurídica de Cáritas Diosesana Ginotega y Cáritas Nicaragua, las organizaciones que son parte de la Pastoral Social de la Iglesia Católica. Según los acuerdos ministeriales publicados por el Ministerio de Gobernación, señalan que ambas organizaciones fueron canceladas bajo la figura de disolución voluntaria. La dictadura también canceló la Universidad Juan Pablo II, administrada por la Iglesia Católica, la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, UCAN y la Fundación Mariana de Lucha contra el Cáncer, ligada a la Iglesia Católica Nicaragüense. En el caso de las universidades, el Ministerio de Gobernación ordenó a la Procuraduría General de la República hacer el traspaso de los bienes a nombre del Estado, perpetrando así la confiscación de nuevas universidades. Estas cancelaciones se suman a la arremetida del régimen orteguista en contra de la Iglesia Católica de Nicaragua, que incluye el destierro, despojo de nacionalidad y encarcelamiento de sacerdotes, como el obispo de Matagalpa Monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión por diversos delitos fabricados por la dictadura. Lea la noticia completa en Confidencial.digital. El gobierno del presidente Lula da Silva en Brasil se ofreció este martes a acoger a los más de 300 opositores y críticos con el régimen de Nicaragua despojados de su nacionalidad. Así lo anunció en una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. En línea con su compromiso humanitario con la protección de los apátridas, Brasil se puso a disposición para recibir a los afectados por esa decisión, amparado en el Estatuto Especial previsto en la Ley Brasileña de Migración, dijo el diplomático brasileño Tobar Núñez durante su intervención. Brasil se suma así a los gobiernos de España, Chile, Colombia, México y Ecuador, que han ofrecido su nacionalidad a los centenares de desnacionalizados por el régimen de Ortega y Murillo. Siete países en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas demandaron la renovación del mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua en la presentación de su informe final que confirma crímenes de lisa humanidad. Chile, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú, condenaron las violaciones a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales cometidas en Nicaragua y llamaron a la comunidad internacional a tomar acciones. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, achacó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo un irrespeto sistemático a los derechos humanos en Nicaragua. Durante su participación en la sexta cumbre de la Alianza para el Desarrollo de la Democracia en Quito, Ecuador, el presidente costarricense exhortó a sus homólogos a hacer escuchar sus voces sobre la situación en Nicaragua. Esta alianza fue creada en 2020 y está conformada por Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Ecuador. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.